En este video te voy a enseñar cómo sin gastar un centavo puedes crear tu propia tienda online para vender tus productos. Sin gastar en hosting, dominio, sin saber programación, no tienes que saber absolutamente nada, todo súper fácil e intuitivo gracias a Tienda Nube, la plataforma líder en e-commerce en toda América Latina. Antes de empezar quiero mostrarte todo lo que puedes hacer con Tienda Nube para que veas con la flexibilidad y sobre todo calidad profesional con la que puedes montar fácilmente en menos de 30 minutos tu propia tienda virtual con una calidad A1. Lo primero que vamos a ver es cada uno de los elementos porque todas esas cosas que vas a ver en la pantalla a continuación y que de hecho creo que estás viendo por aquí, es algo que yo te voy a enseñar a configurar y que lo puedes tener muy fácilmente con Tienda Nube. Lo primero que hacemos es ir al enlace que te dejo en el videíto, en la parte de abajo. En Raúl Díaz Miranda te acerca tu sueño, te acerca tu sueño, simplemente creas tu tienda completamente gratis con Tienda Nube. Lo único que tienes que hacer es escribir el correo que vas a usar, podemos poner contacto Raúl Díaz Miranda arroba gmail.com Entonces le pasa esto en el correo que me pueden escribir para cualquier duda, consulta y demás. Nombre de tu marca, le vamos a poner los libros de Raúl, contraseña X, su feliz contraseña nueva. Acepto y listo. Mientras tanto necesitamos unos datos para tu negocio. Vamos a ver, QWIT. Esto es, vamos a ver qué es esto ya porque si estás en México o Argentina o cualquier otro país probablemente lo sepas pero probablemente no. Mira, Argentina y el QWIT es la clave única de identificación tributaria. Es en Argentina. Si estás en Argentina y no tienes este número no te va a dejar registrarte pero yo te voy a dar un tip. Porque va a ser tan sencillo como que vuelvas a TiendaNube.com, pones, seleccionas tu país. Por ejemplo voy a seleccionar Colombia ya que no he visto ningún tutorial más que para México y Argentina. Así que acabas de hacer las cosas para todos y diferente. Te logueas con los datos que ya acabas de crear. Entonces yo creé mi tienda en los libros de Raúl, tal, pongo mi contraseña, acepto y listo. Me da, tengo 14 días gratis para crear mi propia tienda en línea, más que suficiente para que veas cómo funciona, está espectacular. Acepto términos y condiciones, crear. Entonces yo pongo ingresar a mi tienda en Google. Listo. Ya ingresé. Automáticamente va a leer los datos del registro que hiciste al inicio y vas a poder entrar a tu panel, tu dashboard. Estadísticas, productos, ventas y demás. Bueno, acá lo que vamos a hacer es ir a este dashboard, este tablero inicial es espectacular porque tienen acá desde el inicio. Inicio les resume absolutamente todo. Yo todavía no tengo nada porque vamos a empezar desde cero, pero acá puedes modificar el diseño. Puedes dar de alta productos, medios de envío, medios de pago. Y lo mismo tienes al lado izquierdo, donde tienes las estadísticas de tus ventas. Es más, vamos a iniciar el periodo de prueba para que veas las funcionalidades en específico. Entonces, aún no tenemos estadísticas obviamente porque recién estamos empezando la tienda, pero luego vamos a poder ver acá todas nuestras ventas, los productos que tengamos en stock, los pagos, contiendas en Google. O sea, de verdad, esta plataforma es increíble. Marketing, vas a poder crear cupones, promociones, aplicaciones destacadas para que puedas potenciar la visualización de tus productos, la visualización de tus envíos. Esta pestaña de acá a mi tiene nube que es una de las más robustas porque, por ejemplo, tienes acá todo lo que es absolutamente el diseño. La parte del frente, la parte que ve el cliente y la parte donde nosotros vamos a configurar. Entonces, esto básicamente es lo que vamos a estar haciendo hoy, configurarlo. Tienes unas herramientas brutales, así que continuamos. Luego vamos a la página de construcción. ¿Qué es la página de construcción? Básicamente es esa página donde le avisa a nuestros clientes que la tienda aún no está lista para hacer visto. Por ejemplo, para que no le salga eso, no tiene nada. Activamos la página de construcción. Debería poner la misma contraseña que puse antes y listo. Luego, tenemos punto de venta, que es todo lo que sea. Esto es espectacular porque si tienes una tienda física, puedes aplicar la estrategia de lo que yo le llamo omnicanalidad, que es que tienes el mismo nivel de atención, los mismos productos, las mismas ofertas, tanto en tu espacio físico como en tu tienda virtual. Eso es lo que genera coherencia y eso es lo que hace que los clientes te compren porque confían en ti y saben que en cualquier punto de contacto digital o presencial real va a tener el mismo nivel de atención. Esto te lo recomiendo para ver, pero bueno, no vamos a ir a este punto todavía. Y luego tienes más canales de venta, Facebook Meta, Marketplaces, o sea, tienes una serie de integraciones increíbles. Pero ahora vamos a ir a lo básico. Volvamos a mi tienda Nub. Vamos a ir a la parte de diseño. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, diseñar. En este caso, tienes varias opciones. Personalizar el diseño actual, editarlo con código, pero acá lo vamos a hacer súper sencillo, súper fácil. Probar los cambios en borrador es lo que te recomiendo primero para ir viendo cómo va quedando tu diseño. Y vamos a ir viendo, probar cambios. Esto te va a decir cómo van quedando las cosas. Acá tienes una muestra de cómo se ve tu tienda en el móvil, en el celular. Y acá tienes una muestra de cómo se ve en la laptop, en desktop. Es importante que tengas siempre las dos versiones. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas suelen comprar por dispositivos móviles. Entonces, probablemente, cuando hagas tus campañas de publicidad, cuando redirijas el contenido a tus clientes, ellos lo van a estar viendo en el celular. Por eso es que es importante que tengas esta versión también muy optimizada. Por ejemplo, acá, esta versión, para mí, no está optimizada. Te dice acá que el 70% de personas ven el contenido por el celular. Por ejemplo, esta versión mía no está optimizada y es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, en fin, continuemos. Lo primero, antes de la tienda, es crear un producto. Porque si no tienes un producto, no tienes que vender y no va a aparecer absolutamente nada. Entonces, vamos a agregar un producto súper sencillo. Vamos a poner libro, es por marketing doc, que es el libro que estoy lanzando ahora. Para la descripción, te recomiendo una descripción sencilla. Yo, en este caso, ya tengo mi descripción porque es este libro que ya estoy vendiendo. Acá es una segunda edición, así que simplemente la voy a copiar. Lo copio la descripción y la pego acá. Listo. Puedes ponerle negritas, puedes ponerle, cambiarle el tipo de letra. Puedes personalizarla como tú quieras. Yo te recomiendo siempre iniciar con un título llamativo, idealmente en otro color, que haga contraste con el fondo de la página, para que puedas justamente generar ese efecto de llamada de atención. Entonces, fotos. Fotos, acá te dice mínimo una foto frente al producto y luego de diferentes ángulos. Esto sobre todo para productos, como por ejemplo, un celular. Para cualquier producto, cuyo diseño sea fundamental para su venta. En este caso, yo voy a poner el review de la portada del libro y ya está. Solamente como ejemplo, para que lo sepas tamaño mínimo. Esto es bien importante que sigas los consejos que te dice acá. Lo interesante es que te da consejos de cómo se deberían ver tus productos. O sea, esta plataforma lo tiene todo. Mira, tienes actualizados en cuatro horas. O sea, el nivel de dedicación que tienen con cada etapa del proceso es impresionante. Acá tienes consejos para fotografía de productos. En este momento lo vamos a hacer súper sencillo, pero tienes de todo. Es muy recomendable que tengas un video mostrando tu producto, porque como estamos en línea y mucha gente todavía haciendo 2024, hay personas que tienen desconfianza de comprar en línea. Es importante que muestres tu producto en física. Entonces, yo lo que podría hacer era mostrar el interior del libro, las hojas, la calidad, el color de la impresión que se resuelve en color y negro. Mientras más detalles muestres de tu producto, mayor confianza va a tener el cliente en comprarte y mayor parte de conversión. Es decir, personas que compran versus el total de personas que hacen clic en tu página, vas a lograr. En este caso, como yo tengo, por ejemplo, acá hablo de uno de mis libros, voy a poner este video como promocional. Lo puedes poner de YouTube, de Mimeo, de donde quieras. Es increíble. Precio de venta, le vamos a poner 10 dólares. Y, obviamente, va a estar un precio promocional si es que tienes un precio promocional. Lo que yo te recomiendo es que siempre tu precio de venta esté un poquito más alto para que tengas un precio promocional y lo muestre la chat. Eso es lo mejor que puedes hacer. Esto es increíble. A ver, siempre en marketing hablamos de nubes, porque marketing es nubes. Y marketing es hacer que tu producto llegue a la mayor cantidad de personas que lo necesitan, tú invirtiéndolo lo menos posible para que puedas tener un mayor margen de ganancia. Entonces, en este caso, yo voy a poner, esta plataforma te calcula ya el margen de ganancia, yo voy a poner que mi libro me costó, no sé, 5 dólares, tengo un margen de ganancia 50%. Yo te recomiendo que tu margen de ganancia mínimo debería ser 30%. Para que tú fiches un buen precio y para que, sobre todo, sea un negocio rentable, tu margen de ganancia por mínimo debería ser 30%. Si el producto, tú lo vendes a 10 dólares y ganas solamente 2 dólares o menos, es un negocio que no te sirve. Un 30% de ganancia quiere decir que es un negocio que, si vendes bastante, podrías ganar bastante. Un negocio con 30% de ganancia es un negocio saludable, con márgenes saludables. Es un negocio rentable. ¿Por qué te esforzarías tanto? ¿Por qué harías una tienda? ¿Por qué dedicarías tu tiempo a hacer cosas? Si al final el negocio te va a dejar menos de, por cada 10 dólares que vendas, te va a dejar menos de 2 dólares. No tiene ningún sentido. Listo, es un producto físico en este caso. Esto que infinito limitado voy a poner que tengo 100 unidades. Yo te recomiendo que controles bien el stock y que tengas que hacer un stock de seguridad. Por ejemplo, si tienes 100 unidades, ponle si quieres no ven. Porque a veces hay clientes que cancelan, hay clientes que devuelven los productos y demás. Entonces siempre hay que tener un colchoncito para que puedas tener ese margen de seguridad, ese stock de seguridad por si hay un cliente que te pide más y aparentemente no hay unidades en stock en la plataforma, tú puedas tener pedidos y no pierdas oportunidades de venta. El código de los productos, bueno, en este caso es algo que tú manejas de manera interna. Yo le puedo poner código X, inclusive para números y letras. Te recomiendo siempre que tengas un código de productos para que cuando tengas un negocio grande, cuando tu negocio es Cali y tengas muchos productos, puedas saber de manera efectiva sin tener que poner el nombre completo del producto, que es lo que estás vendiendo. Código de barras, la mayoría de productos debería tener. Generalmente se encuentra aquí. Este libro no lo tiene porque está recién impreso. Si no lo tienes, simplemente no lo llenas y ya está. El peso y las dimensiones son útiles para los datos logísticos, sobre todo. Entonces mi libro pesa 600 gramos, 4 centímetros de profundidad, 16 centímetros de ancho y 20 centímetros de ancho. Y también en Google Shipping, podemos dejarlo de momento. La categoría es importante porque es lo que va a ayudar a los clientes que lo encuentren. Entonces yo voy a poner acá la categoría, la nueva categoría. Simplemente pongo libros de marcas. ¿Por qué? Porque tengo libros de estrategia, tengo libros de ciencia ficción. Puedes inventar cualquier categoría. Tiene que estar relacionada a esto. Recuerda que es lo que ayuda a que tu cliente, que es consumidor potencial, encuentre más rápido tu producto. Una subparteoría en este caso no tenemos. Acá Google Shopping y SEO es muy fácil. Simplemente pones libros y pones el símbolo de acá. Esto es más para la discoverabilidad. Libros de marketing. Para que lo puedan ser. Comprar libros de marketing. Y es más sencillo, es el techo de marketing. Esto es para que pueda posicionarlo y no solamente tengas tráfico de tus propias redes sociales o la publicidad que tú hagas, sino que tengas tráfico orgánico de cuando alguien busque libros de marketing o cuando alguien busque cargues, alguien busque celulares o el producto que tú vendas, lo pueden comprar más fácilmente. Los mejores libros o la publicidad en marketing. Vamos a poner libros de marketing. Los separo por guiones porque de esa manera es más legible que si se ponga todo uno. Entonces pongo libros de marketing. Recuerda que como es una URL, una página web, no podemos separarlo con espacios. Crear categoría. Listo. Destacar tu producto. Elige acciones. Esto es altamente recomendado cuando tienes más productos para que tu producto salga en la parte superior, en la parte de arriba. Para que si tienes, no sé, 10 productos y tienes un producto en particular que tienes mucho stock y quieres vender, es un nuevo ingreso o cualquier otra casuística, lo pongas en la parte de arriba y sea lo primero que los clientes vean cuando entran a tu tienda. Yo lo voy a destacar en este caso como ofertas. Más opciones. Este producto de envío gratis es algo que yo te recomiendo porque con mi envío gratis ya el cerebro automáticamente de nuestros consumidores va a decir esto me conviene porque no tengo que pagar, tengo que hacer menos esfuerzo para adquirirlo. El envío ya está incluido. No tengo que hacer, solamente hago un solo pago. No tengo que ir a ningún lado. Es un producto físico vendido en el mundo digital. Por lo tanto, le generas esa, en el cerebro automáticamente se genera esa sensación de que tú le estás facilitando la vida a tu cliente. Así que yo te recomiendo que pongas esta opción. Y los tags SEO, que son las palabras claves, que básicamente ponemos las marcas, las palabras claves relevantes como el libro de marketing, la marca. Yo no tenía marca, pero voy a poner la pregunta. Cuando alguien busque mi nombre, salga el libro. Descripción SEO. El mejor libro para iniciar el marketing. Como bien le pusimos. Bueno, en el producto, el producto, ¿cómo se llama? El producto se llama, el libro es puro marketing. Acuérdate todo separado con yours. Listo. Se guardó. Sí. Guardar cambios. Ok. Tenemos nuestro primer producto. ¿Quieres ir a ver cómo se ve? Tenemos nuestra lista de productos que está acá. Para que veas cómo se ve. Compartir. Simplemente para crear otro nuevo. Puede ser tan sencillo como ponerle duplicar. Y creas, no sé, con la misma estructura. Creas libro, monetizarte. Si quieres duplicar las fotos, se duplica. Si no, no. También sales de KU. Y automáticamente tienes otro libro. Te va a dar las opciones para que lo vuelvas a crear. Simplemente buscas la nueva foto. O simplemente lo que te recomiendo es buscar la foto del producto. O las fotos del producto. Las agregas. Cambias la descripción. Modificas las cosas específicas. Como, por ejemplo, el precio. Recuerda, importante calcular el margen. Por ejemplo, tenemos 16 menos 7. Está perdiendo plata. Claramente. Entonces tendrías que, si cuesta 16 y le pones un precio de 15. Vas a perder 7% de ganancia. Entonces tienes que ponerle. Este es un muy ejemplo. Yo le puse 20. Y pues, el 15 me costó 16. Tengo un margen de ganancia de menos 7%. Estoy perdiendo plata. Modifico el precio, ¿cierto? No. Porque el precio, al final, el que tú lo vas a vender es el promocional. No el precio de venta. Que es el. Para que salga la tachadita. Entonces tú tienes que modificar este precio. O de ganas que es el 17%. Es un buen producto. Le vamos a agarrar un poquito. 35. Más de 30%. Recuerda, un buen precio. Y lo demás, lo modificas como tú quieras. Recuerda, cada detalle. Listo. Listo de productos. Tienen dos productos. Ok. Ahora, para agregarle un poquito más de complejidad. Vamos a duplicar el producto. Creamos otro producto. Unle 5. Arquetipos. En el mejor libro. Libro más vendido que tengo. Le damos en duplicar. Ponemos la descripción específica. En este caso, yo le agregué un emoji para que sea más llamativo. Y como vas a ver acá, el emoji se pega. Ojito. Listo. Le agregamos otro. Ahora, vamos a hacer que este libro pertenezca a otra categoría. ¿Vale? Para que tengamos dos categorías distintas. Entonces, este no es un libro de marketing. Sino, este es un libro de branding. Libros de branding. En la subcategoría de... Va a estar dentro de libros de marketing. Libros de marketing, libros de branding. Este específicamente es un libro de branding. Ponemos nuevamente lo mismo. Libros de marketing. Libros de branding. El branding es diseño de marcas. Así que lo ponemos en español y en inglés para tener más posibilidades de que nos encuentren. El mejor libro de diseño. Mucho más detallado. Branding en español. Súper detallado con palabras claras. ¿Y cuál va a ser? Podríamos darle la categoría. Libros de branding. Listo. Volvemos. Lo destacamos. Esta vez, fondo destacado. Y listo. Tenemos. Volvemos a nuestra lista de productos. Tenemos tres productos. Libro de arquetipos. Libro de monetizar. Y es por marketing edición 2. Lo interesante también de esta plataforma es que una vez que tú creas los productos, puedes gestionar el stock desde aquí. Entonces, sí. Por ejemplo. Llegó un nuevo cargamento del libro. Ya no le pongo 90. Le pongo 190. Porque me llegaron 100 euros más. Quiero cambiar el precio. Este que está en el precio que este. Pero, por ejemplo, quiero promocionarlo más. Le pongo 8. Automáticamente se cambia. Este es increíble. Tiene varias opciones acá. Organizar sus productos. Exportarlos. E importarlos a Excel. Esto es súper interesante. Porque, por ejemplo, tú puedes. Si tienes tus productos en una lista. Los puedes exportar. Descargarlos. O los puedes importar. Es decir. Llenas una plantilla. Que es esta plantilla que se va a abrir ahorita. Y lo único que haces es. Completas los datos de tu producto. Según esta plantilla. Luego le das en importar. Y automáticamente te va a cargar. Por ejemplo. Si tienes. Mirá acá el libro. Arquitecto. Así va a ser la URL. Por hacer el nombre. Libro. Arquitecto. Categoría. Como ya vimos. Libros de branding. Y va. Va llenando todo. Luego lo subes. Y cuando lo subas. Automáticamente. Va a aparecer aquí. Hermoso. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es. Meternos. Ya de lleno al diseño. Así que nos vamos a inicio. Y nos vamos a layout. Personalizar el layout. Que es layout. Es como se ve. La estructura. Hay un montón de diseños. Gratuitos. Vimos que había. En la primera parte del video. Una parte un poco compleja. De cómo. Hacer. El diseño. Pero la idea es que. Hacerlo lo más fácil posible. Hay un montón de plantillas. Un montón de plantillas. Y como ves son plantillas. Súper profesionales. Hay para tiendas de ropa. Para tiendas de productos naturales. Para bikinis. Para productos. Más de. Para productos para adolescentes. Más de adrenalina. Camisetas de fútbol. No. Hay un montón. Recife. Que son más útiles escolares. Este. Este me. Este me gusta. A pesar de que esta. Esta más relacionada a mi producto. Me gusta más este. Bueno. Tenemos un montón. Tenemos el diseño. Exclusivo. De Apple. Uf. Este está buenísimo. Este está buenísimo. Para productos de electrónica. Tiendas de ropa. Tiendas de moda. Productos para bebés. Comida. No. Es impresionante. Es impresionante. Es la primera vez que veo. Todas las plantillas. Que hay acá. Bien. Elige la que te guste. No te dejes llevar por la categoría. Porque en fin. Quién es quién. Para decir. Que solamente esta plantilla. Se limita para bebidas. Si tú quieres usarlo. Para vender libros. Pues usar. Yo voy a usar. Esta que me gustó mucho. Vamos a ver. Primero. Antes de aplicarlo. Ver tienda demo. Si es lo que nos conviene. Tenemos un diseño. Súper. Minimalista. Con un banner. Eso está. Se ve súper profesional. Se ve súper profesional. Yo conozco tiendas. Por departamento. Que tienen este mismo diseño. Tranquilamente. Los productos que están acá. Envío gratis. Te lo dije. Envío gratis. Es clave. Te llama automáticamente la atención. Tenemos categorías. 3x2. 50%. Esto vendría a ser las diferentes categorías. Por ejemplo. Si tienes productos en oferta. Los pones en 50%. Si tienes productos. Con descuentos por volumen. Los pones acá. Novedades. Está súper profesional. Pero no me gustó tanto. Vamos a ver. La verdad que para. Tiene que tener sentido. Con tu marca. También con tu personalidad de marca. Con tu tono de voz. Minto Nuevo es educativo. No es tan así minimalista. Este me encanta para una tienda de productos de lujo. Y lo más increíble es que todos están optimizados para el celular. Porque las personas pasan el 70% del tiempo en sus celulares. Entonces vamos a ver libros. Porque no. No me puedo decir. Para libros. ¿Cuál es lo que recomiendan? Este me gusta. Lo pruebo. Probar diseño. Si yo no tengo. Yo no he diseñado. Empecemos. Diseño la tienda de tus señores. Empecemos. Listo. Entonces. Ya está aplicado. 47% de descuento. Uf. Qué descuentazo. Me volví loco. Pero. ¿Por qué aparece lo que te decía? Este producto aparece primero. ¿Por qué? Porque lo pusimos como producto destacado. Entonces ya te aparece primero automáticamente. Luego tenemos. Eh. Envío gratis. Ofertas. Que son. Es for marketing. Y el otro. Como no le pusimos nada. No te aparece acá. Está perfecto. Esto es en celular. Y en desktop está. Aparece así. Más. Más grande. Más anchito. Excelente. Luego si hacemos clic acá. Tenemos libros de marketing. Gros de branding. Vamos a libros de marketing. Y tenemos. Los tres. Los tres libros con sus descuentos. Respectivos. Mira. Puedes acá modificar las imágenes de las categorías. Y vamos a detalles acá. Te lo dije. Lo pones en rojito. Es mucho más llamativo. Eh. Y. Por ejemplo. Vamos a volver acá a productos. De marketing. Y quiero que veas. Esto es el back end. Es decir. Esta es la parte de atrás. Que no ve tu cliente. Todos estos cuadros. Estos menús. No los ve tu cliente. Tu cliente va a ver solamente. La tienda. Que es esto de acá. Quiero que veamos juntos. El de Spuro Marketing 2. Porque sé que le pusimos video. Como ves está acá. Y luego tenemos el video. Que aparece aquí. Para que el cliente pueda confiar más. Y es lo que te decía. La estrategia. De poner un precio más elevado. Para que lo venda. Es un precio menor. Porque hace que tu precio. Se cruce. Se tache. Y es un efecto psicológico. Automáticamente. El cliente dice. Uy. Este producto estuvo. Este precio. Tenemos que aprovechar. Y comprarlo más barato. Eso se llama estrategia. Listo. Entonces. Ya hemos visto un poquito de la tienda. Vamos a volver. A. El menú principal. Donde. Tenemos los colores de tu marca. Colores de tu marca. Esto es un tema importante. Acá te da unas combinaciones. Predeterminadas. Pero. Hay un artículo súper interesante. Que te dice. Cómo elegir los colores de tu marca. Que esto yo hablo mucho. Los colores de tu marca. Se tienen que adaptar. A la identidad de tu marca. Y. Y hay una herramienta. Súper chévere. De tienda nube. Que se llama. Paleta de colores. Que puedes. Que genera. Tu paleta de colores. De acuerdo. Con ciertas características. Que tú le vas a dar a tu marca. Entonces vamos a poner. Generar paleta de colores. La paleta de colores. Lo que tiene que hacer. Es reflejar la personalidad de tu marca. Y la personalidad de marca. Es educativa. Divertida. Y. Nada pretencioso. Así que. Vamos a ver. Qué tal esta paleta. Acá listo. Podrías ponerlo. Usar en tu negocio. Pero como tú ya tienes una tienda. Lo único que vas a hacer. Es copiar el link. O. Y le saca los códigos. Y vas copiando. De manera manual. Vale. Como queremos hacer este video rápido. Yo voy a dejarle. La paleta de colores. Que ya está acá. Lo único que voy a hacer. Es. Voy a. Tomar por ejemplo. Este. Este verdecito que me gusta. Lo copio. Nuevo color. Y lo vamos aquí. Listo. Tenemos ese verde. Como color principal. Vamos a tomar este. Este. Amarillo. Como color de acento. Nuevo color. Lo pegamos. Y listo. Tenemos el color de acento. Vamos a guardarlo como borrador. Para que no se nos vaya. A perder. El diseño aún no está publicado. Y vamos a ir viendo. Cómo va quedando. Ahora ves. Que se cambió. El verdecito está acá. El verdecito está acá. El verdecito. No me. No me convence tanto el verde. La verdad. Vamos a volver. A la paleta de colores. Creo que debería tener algo de rojo. Yo personalmente. Me gusta mucho este color. Vino por ejemplo. Este color es súper llamativo. Que era el color que estaba antes. Así que lo vamos a copiar acá. Recuerda que. El color principal. Es el color que debe primar. Y es un color. Que debe jalar el ojo. Jalar la atención. Jalar la vista. Porque su función. Es llamar la atención. Entonces. Ahora sí. Tenemos la función de llamar la atención. Perfecto. Listo. Volvemos. Tipo de letra. Acá hay muchos tipos de letras. Puedes elegir. Por ejemplo. Lato. Puedes elegir. Por ejemplo. Open Sans. Y Lora. Etcétera. Puedes ver los tipos de letra acá. Por ejemplo. Este tipo de letra Lora. No me convence mucho. Este Railway. Este Railway me gusta. Por ejemplo. Railway es una personalidad dinámica. Es una personalidad libre. Y que se complemente con. Poppins. Perfecto. Vamos a ir publicándolo. Para que vayamos viendo. Cómo se ve. ¿Vale? En paralelo vamos a ir viendo. Cómo se ve nuestra tienda. Listo. Obviamente no vas a ver esto. Porque esto lo va a ver tu cliente. Bien. Acá puedes personalizar muchas cosas. La página de inicio. ¿Qué quieres que muestre? Carrusel de imágenes. Vamos a elegir un carrusel de imágenes. Así aleatorias. Como yo como autor. Mira. Ahí aparece automáticamente. Listo. Esto así se ve en celular. ¿Por qué te lo muestro primero en celular? Nuevamente. Porque el 70% de tus clientes. Van a entrar por la página web. Desde sus teléfonos móviles. Entonces tú. Lo que primero quieres hacer. Es que el celular se vea bien. Y obviamente que en la computadora. También se vea bien. En la computadora o en la laptop. Mensaje institucional. Categorías principales. Información de pagos. Puedes acá modificar el envío. Digo no sé pagos. De tarjetas. De whatsapp. Puedes agregar el banner. Lo que tú quieras. Yo te recomiendo. Que sea envío. Que por ejemplo sea envío. O sea. Le pones envío gratis. A todo el Perú. En mi caso. Vale. Y aparece el carrusel. Categorías libros de marketing. Llamativo. Productos destacados. Información de contacto. Todo lo necesario. Literalmente tiene su tienda ya. Pero bueno. Como te dije. Vamos a meterle un poco más de cariño. Porque ahora hay que ponerle algunas cositas más profesionales. Como por ejemplo el logo. Este es el modelo de tienda que tenemos. Para que nuestra tienda sea un poquito más chévere. Un poquito más cool. Más guay. Le vamos a poner un logo. Yo no tengo un logo. Porque lo acabo de crear. Así que. Te voy a dar otro tip. Bueno. Para crear logo. Luego yo tengo un video de cómo crear logos. Que está súper completo. Que lo puedes ver ahí. Pues cómo crear logos con inteligencia artificial. Pero esta vez vamos a hacer algo mucho más sencillo. En Canva. Vamos a crear nuestro logo. Súper fácil. Y súper personal. Entonces vamos a crear un logo. Tamaño personalizado. ¿Qué tamaño nos está recomendando acá? 575 por 230. Ya. Entonces. 575 por 230. Para que tengamos el tamaño justo. Vamos a. Elementos. Libro. Una súper fácil. Ahí estamos en la versión gratuita. Esto son. Todo lo va a estar haciendo completamente gratis. Así que vamos a filtrar acá. Así que tenemos acá el librito. Vamos a hacer lo más sencillo posible. Ya. Ahí está. Lo vamos a poner en blanco. Porque nuestro fondo es negro. Y lo vamos a poner en negro. Para que veamos cómo se va viendo. Y le ponemos un texto. Este texto me gusta. Este. Lo que me gusta. Vamos a ponerle. Me levantamos un poquito. Listo. Ahora. Lo volvemos a fondo blanco. Y lo vamos a descargar. En el formato PNG. Listo. Fondito negro. Ahora. Lo ideal sería que. Lo pongamos en fondo blanco. Y lo descarguemos. En PNG. Transparente. Pero. Los de Canva son muy vivos. Y te dan el modelo de negocio. Freemium. Que es que lo pruebes. Gratis. Pero que no tengas funcionalidades importantes. Como el fondo transparente. Para que sirve el fondo transparente. Para que tú. Este diseño que tienes acá. Lo pongas sobre un fondo. Negro. Azul. Rojo. Etcétera. Y siempre va a salir. El color del fondo. En este caso. Como no tenemos la versión. Paga. Y no la vamos a pagar. Vamos a poner el color de fondo. Somos nosotros más inteligentes. Vamos a poner el color de fondo. Ya predeterminado. Ya negro. Y simplemente. Vamos a descargarlo. Así como está. En PNG. Bien. Ahora subimos nuestro logo. Y el favicon. ¿Qué es el favicon? El favicon es este iconito. Que se ve acá. Este iconito. Que tú puedes ver. De. Que distingue. A las. Páginas web. Es importante que lo creemos. Así que vamos a crear. 930 por 130. Como ya tenemos. Nuestro. Nuestro logo. Y tenemos un símbolo. Lo ideal. De hecho. Vamos a cambiar. Ya. Ahí. Vamos a cambiar. Y nos creamos de nuevo. Y con Canva Pro. Lo que se puede hacer. Es sacar. Redimensionar. Como en este caso. Te va a pedir. Que te va a cobrar. Para redimensionarlo. Nosotros nuevamente. Somos más inteligentes. Volvemos a abrir Canva. Creamos un diseño. Con el tamaño personalizado. Que es 130 por 130. Le ponemos el fondo negro. Y esto. Lo pegamos. Listo. Tu logo. Obviamente es sencillo. Para que pruebes. Que tu tienda funciona. Segurísimo. Que te va a funcionar. Y después ya puedes invertir. Luego puedes invertir. En el plan. Más accesible. Para que puedas tener. Todas las funcionalidades completas. Perfecto. Los libros de Raúl. Y acá el iconito. Excelente. Te parece muy chiquito. Lo ganas con Canva y tal. Ahora volvemos al diseño. Tenemos nuestro logo. Volvemos a la parte de diseño. Para hacer arreglos. Y que se vea. Un poco más profesional. Y vamos a presionar aquí. Personalizar el diseño actual. Que es donde hemos estado antes. Y tenemos. Nuevamente. Nuestra página inicial. Cómo va quedando. En este caso. Te súper recomiendo. Que mantengas el modo móvil. ¿Por qué? Porque el 60% de tus clientes. Y lo voy a seguir repitiendo. Va a entrar por móvil. Luego ya si quieres. Lo pones en modo escritorio. Modo laptop. Que es más sencillo. Pero en este caso. No queremos hacer las cosas sencillas. Si no queremos hacer las cosas. Optimizadas. Para. Que vendas más. Que es la idea. Que tu negocio funcione. Gratis. Por 15 días. Que lo pruebes. Y luego haces el upgrade. Con todas las funcionalidades. Tienes tu logo. Y comienzas a vender. Como lo que es como logo. Ahora. Vamos a ir a. Página de inicio. Que es lo primero que ver los clientes. Carrusel principal. Este carrusel no tiene nada que ver. Lo puse solamente por poner. Pero eso no tiene nada que ver con los libros. Así que. Vamos nuevamente a Canva. ¿Cuándo debe medir? Vamos a hacer un carrusel. Como Dios manda. ¿Cuánto debe medir un carrusel? Debe medir 1580 por 600. Entonces. Volvemos a Canva. 1580. Por 600. Ponemos el fondo negro. Vamos a subir una de las fotos. Que tenemos. Y como no tenemos acá. La función de quita fondos. Porque Canva. Cobra por esa función. Podemos tener. Dos cosas. O dejamos nuestra foto así. Tres en realidad. O dejamos nuestra foto así. O le ponemos acá. Marco. Un marquito chévere. Acá. Un marquito perdón. O. Del fondo de imagen. Tragamos la imagen acá. Y listo. O está conectado a Canva. A Canva. Nos va a llevar automáticamente a Canva. Con el marco ya quitado. Y vamos a poder. Pegarlo. Con el fondo. Y no apagaste nada. Este es un video con un montón de claves. Listo. Así que vamos a. Volver a nuestro logo. Le ponemos acá los libros a Raúl. Y ponemos una pequeña frase que diría. Dos primeras. Por exigiros. Para iniciar. En realidad. Este. No es un video de diseño. Es un video. Tutorial explicativo. Así que. Luego tú lo puedes. Estos mismos pasos que estoy siguiendo yo. Tú los puedes adaptar. Para. Hacer un mejor diseño. Eh. Habíamos puesto el tipo de letra. Vamos a tratar de que todo tenga coherencia. Ya. Eso sí es importante. Que todo tenga coherencia. Por más que sea un diseño súper simple. Es importante que todo tenga coherencia. Así que vamos a ir a tipo de letra. Railway. Buscamos el tipo de letra acá. Railway. Efectivamente lo tenemos. Y como te decía. Este es un. Eh. Tutorial. De ejecución. Estratégica. El diseño. Luego tú lo puedes. Modificar. Listo. Tenemos en la primera imagen del banner. Luego. Como tenemos el libro de arquetipos destacado. Vamos a crear uno para arquetipos. Eh. Destacándolo con. Los colores de la marca. Que color de la marca hayamos elegido. Era. Este color. Así que vamos a crear uno. Para que. Eh. Sea más llamativo. Por ejemplo. Pongamos el de. Eh. Con. Este color. Para que disrumpa totalmente con. Con lo que tenemos. Vamos a subir una foto de nuestro producto. Lo ponemos acá. Y ponemos. Crea. Propia. Personalidad. Acá. Aplicar. Propología. Que es lo que aparece en este libro. Lo hacemos grande. Listo. Súper sencillo. Ya. Lo importante es. Poder mostrarte el ejemplo. Luego descargas estas dos imágenes. Y volvemos acá. Vamos a encabezado. Vamos a. Página de inicio. Carrusel de imágenes. Guardamos estas que tenemos acá. Todas nuestras imágenes. Ahí está. Queda mucho mejor. Ya ves. Listo. Tienes ahí. La portada. Y tienes. El producto. Que quieres destacar. Que justamente está. Listo. Volvemos. Ahora. Las imágenes de las categorías. Lo que queremos es mostrar un carrusel. Junto con las categorías. Sí. Y listo. Otra cosa importante. Es que los banners de categoría. Esta categoría. Por ejemplo. Tenemos acá. Categoría. Tenemos las categorías. Otra cosa importante. Es. Poder agregar. Nuestra página principal. Banners de categoría. En este caso. Tenemos dos categorías. Recuerda. Libros de marketing. Y las voy a poner por acá. Que sea más. Más sencillo. Tenemos libros de marketing. Y tenemos. Libros de branding. Así que volvamos. Banner de categoría. De mobile. Vamos a Canva. Y. Es un cuadrito. Como es la imagen. Portada de la categoría. Mejor dicho. Es. Lo que va a aparecer. Cuando tú. Vayas acá. Va a ayudar. La navegabilidad. Tú lo que vas a hacer es poner. Lo que quieres destacar. Entonces. En este caso. Vamos a poner. Una categoría. Uno. Que se llame. Libros. De marketing. Que es nuestra categoría principal. Recuerda. Todo. Debe tener coherencia. Y. Como libro de marketing. Voy a poner. El de. Es puro marketing. Solamente. Para que lo veas como ejemplo. La otra categoría. Simplemente duplicamos. Acá se puede duplicar. Libros de. Branding. Para que sea diferenciable. Le vamos a poner. Otro color. El color del banner. Y. Ponemos. Aquí. Súper. Sencillo. Súper fácil. Acuérdate. Esto es. Un tutorial. Fácil. Fácil de aplicar. Ya estos pasos. Tú los sigues después. Pero te estoy diciendo. Cómo hacerlo todo. Paso a paso. Y gracias. Aquí buscamos las imágenes. Listo. Categoría libros de marketing. Le ponemos acá. Libros. Libros de. Y. Por eso el enlace de la categoría. Es importante. Así que. El enlace de la categoría. Libros de marketing. Es este. Que recuerda. Que le pusimos. Para que sea la mejor. Libros. Guión de. Guión marketing. Ya. Ahora entiendes el por qué. Y la categoría 2. Vamos a. Libros de branding. Libros de marketing. Que es una subcategoría. De libros de marketing. Por eso aparece así. Y. Libros de. Branding. Listo. Publicar cambios. Listo. Ya está configurado. Después vamos a ir a configurar. El mensaje. Que esto es importante. Para que cuentes un poco la historia de tu marca. Por ejemplo. En este caso. Usamos los libros. Y aprovechan a agregar palabras claves. No sabes qué poner. Muy fácil. Nos vamos a Text Cortex. Es una inteligencia artificial. Mejor que ChatGPT. Tengo muchos videos sobre ella también. ¿Por qué es mejor que ChatGPT? Porque habla en el tono de voz de tu marca. Entonces. Nos vamos a Text Cortex. Nos registramos súper fácil. Es gratis también. Cuidado más tarde. Empezar a crear. Listo. Tienes esta inteligencia artificial. Que es Text Cortex. Que en lugar de ChatGPT. Tienes a Sino. Y tienes un montón de personas. Que te pueden ayudar. A escribir. En este caso. Vamos a elegir a Sino. Se puede conectar a internet. Está activo. Puede utilizar GPT 4. Software. Vamos a utilizar GPT 4. Base de conocimientos. Tienes un montón de videos. Sobre esto. En mi contenido también. Pero en este caso. Vamos a pedirle simplemente. Quiero crear una descripción corta. En Pico en SEO. Para mi tienda. Sobre los libros de marketing. Hazlo en el tono de voz. Amigable y cercano. Máximo. Dos oraciones. Súper detallado. Recuerda que. Inteligencia artificial. Mientras más detallado sea. Lo que tú quieres pedir. Mejor. Va a ser el resultado. Que te va a entregar. Listo. Me gusta esto. Entonces. Le vamos a poner aquí. Una descripción corta. Los mejores libros. Para iniciarte en marketing. Emprende tu viaje. Para las mejores lecturas. Que desmieran los secretos. Del éxito de las marcas. De que digital. Es la actuación de clientes. Literalmente. Oye. Incluso lo voy a usar para. Para esta sección. Me ha gustado. Me ha gustado mucho. Perfecto. Listo. Luego tenemos el video. En este caso. Simplemente para que veas. Como se ve. Lo ideal. Siempre te recomiendo mucho. Mientras más contenido. Más contenido audiovisual. Contenido que enganche. Como este. ¿Por qué? Porque mientras tengas. Un contenido audiovisual. De este. De este. Vas a poner cara al personaje. Le vas a poner. La gente te va a conocer. Le vamos a poner. En verdad. Cualquier video. Plan de marketing. Asensión personal. El plan de marketing. Ya. Listo. Publicar cambios. Vamos a ver con nuestra página. Va cobrando vida. Ahora mucho mejor. ¿Cierto? Vamos a ver cómo se ve acá. Nuevamente. Si tú combinas tu paleta de colores. Este es un tutorial. No de diseño. Sino de ejecución. Estratégica. Pero como puedes ver. Ya tu página. Está. O sea. Ya. Ya está. Le vas agregando más cosas. Tienes acá. Vanas promocionales. Newsletter. Importantísimo. Para que puedas. Recaudar leads. Número de órdenes. Y demás. Vamos a ir a. Listo de productos. Que como te dije. Ahora tenemos una imagen para las categorías. Que ya la hemos diseñado. Hay que redimensionar. Y como no ponemos redimensionar. Tenemos este hack de Canva. Donde. Uno no permite redimensionar. Pero nosotros somos más inteligentes que eso. De manera súper sencilla. Simplemente copiamos y pegamos lo que ya tenemos. Y nos ahorramos. Esto es obviamente. Solo. Para un primer momento. Por favor te pido que cuando ya tengas tu tela funcionando. Cuando ya tengas ventas. Y para que crezcas. Lo mejor es siempre. Recurrir. Invertir. Para crecer. Los primeros. Cinco mil dólares. Mensuales de venta. Yo creo que lo puedes hacer. Tú. Sin ayuda. Pero después. Siempre vas a necesitar. Un poco de ayuda. Porque. Vas a tener. Tantos pedidos. Y tanto trabajo que hacer. Que no te va a dar tiempo. De hacer estas pequeñas cositas. Que las puede hacer un especialista. Que las puede hacer. Un. Un diseñador. O que con el plan completo. De tienda nube. Tú lo vas a poder hacer. Mucho más fácil. Esto. Es para negocios. Que recién están iniciando. Para quienes recién. Quieren probar. Si tienen una tienda física. Les va a convenir. Y tenemos un banner de categoría. Ta ta ta. Listo. Y nuestro banner de categoría. Lo ponemos aquí. Como ve. Ya se ve mucho más profesional. Se ve súper profesional esto. Súper profesional. Ya. Perfecto. Y puedes configurar también. El mínimo. Monto mínimo. Para gastar. En el crédito de compras. Yo no les recomiendo esto. Que compren lo que quieran comprar. Que más da. Mostrar tus publicaciones de Instagram. Esto si quieres. Generar un poco más de engagement. O si tienes una marca muy social. Podría ser también. En este caso. Recuerda que yo conecté mi Instagram. Ya tenemos. Una página. Decent. Para empezar. Lo que nos falta. Aparte. Los menús. Los filtros. Y todo lo demás. Es. Configurar. Algunas de estas cosas. Tenemos el producto. Tenemos. La opción de pago nube. Cómo nos van a pagar los clientes. Ok. Tenemos un negocio. Es como que. Has implementado tu tienda. Has. Una tienda física. Has invertido en comprar muebles. Se ve. Decenta. La gente ya puede llegar. Pero cómo te van a pagar. Tienes que activar. El pago nube. Para ahorrar tiempo. Para el tío del pago nube. Simplemente. Considera. Que estas son. Las. Obviamente. Con toda la pasarela de pago. Hay un costo. Por procesar los pagos. En este caso. Son. 4.69. Para retirar. Los 12 días. Y 5.59. Para retirarlo antes. Si no. Puedes usar también. Cualquiera de estos medios de pago. Paypal. Yo por ejemplo. Uso Paypal. Te recomiendo. Ahora activar. El pago tienda nube. Pero si no quieres usar tienda nube. Podrías activar el pago. En efectivo. Personalizado. O sea. Entra a convenir. Esto. Es lo más básico. Descuento para ofrecer. Cero. Puedes activar. Transferencias. Puedes activar el método convenir. Puedes activar efectivo. Y transferencias. Estos dos. Los puedes activar. Siempre y cuando tengas uno de los planes. Con el plan más básico. De tienda nube. Con este plan. Con el plan más básico. De tienda nube. Que en pesos colombianos. Te sale. A 19.99. Que en. Esos chilenos. Se sale. 5.999. En México. Te sale. 99.99. Al mes. Con cualquiera de sus planes. Ya puedes comenzar a activar. Otros medios de pago. Pero de momento. Puede ser convenible. Tranquilamente. Nos vamos a poner en contacto. Con detalles de pago. Es decir. Y los detalles de pago. Puedes enviar. Tu billetera digital. Tu número de cuenta. Y vas a usar. Literal. No hay excusas. De momento. Este es el medio de pago. Que tú puedes. Que tú vas a activar. Tenemos otras cosas. Como. Formas de entrega. Que también es importante. Que puedas configurar. Vamos a definir. Cómo se van a entregar. Desde dónde se van a entregar. Entonces. Nosotros estamos en Perú. Por ejemplo. Puedes seleccionar. Uruguay. España. Colombia. Puedes que tú quieras. Estoy en Lima. Ciudad Lima. Avenida. Milgrado. 7040. X. No estoy ahí. Barrio. Ardánico. Luego. Costal. 5040. Como vemos. A nombre de la ubicación. Oficina. Principal. ¿Vale? Para que. Se vea más perfectamente. Cuatro. Como tú ves. Nueva ubicación. Pronto. Literal. Pronto. Medios de pago. Ya lo configuramos. Puedes. Configurar acá. Los mailings. Cancelación. O sea. Tienes todo. Tienes todo. Esto no lo vamos a ver ahora. Porque es. Simplemente la configuración más básica. Ya tienes. El pago configurado. Ahora. Obviamente no tienes clientes todavía. Pero. Para poder tener clientes. Lo que puedes hacer es. Activar algunas herramientas de marketing. Como por ejemplo. Los cupones. Vamos a poner. Un lanzamiento. Queremos un cupón de lanzamiento. Que sea. Yo te recomiendo siempre que sea. Dejen. Hay una regla. Para los cupones. Si es. El monto. El precio del producto. Menor. A 100. Ponlo en porcentaje. Puedes decir a 100 dólares. Si es menor a 100 dólares. Ponlo en porcentaje. Si es mayor a 100. Ponlo en plata. Yo te recomiendo acá. Mis productos cuestan menos de 100 dólares. Con los libros. Ponlo en porcentaje. Vamos a darle un 50% de descuento. Un super descuento. Recuerda considerar el precio de tu margen. Por lo tanto. Vamos a limitarlo. Pero lo podemos usarlo una vez. Y si lo podemos usarlo desde hoy. Hasta. Una semana. Para ver cómo funciona. No lo vamos a limitar al carrito. Y podrías limitarlo por. La T-Way. En este caso. Vamos a darle crear. Listo. ¿Quieres probar cómo funciona? Vale. Lo interesante de esto. Es que cuando tú vas al inicio. Te dice qué es lo que te falta hacer. Productos configuramos. Diseño configuramos. Medios de pago configuramos. Te falta método de envío. ¿Cómo lo vas a enviar? Desde la oficina principal. ¿Con qué método de envío? Esto está en pesos argentinos. Así que le vamos a poner. Costo cero. Porque recuerda que es gratis. Plazo en cinco días. Listo. Volvemos a la página de inicio. Listo. Tenemos los dos. Configurar. Estudios hábiles. Costos. Plazo. Guardados. Listo. Tu tienda. Está lista. Para que vendas. Ya tú le agregas. Cuando te dije. Más detalles. La pones más linda. Pero. Falta algo. Recuerdas que. Activamos el página de construcción. Tu tienda está lista. Tú la puedes previsualizar. Pero. El problema es que si tú. Se la envías a otra persona. No la van a poder ver. Porque habíamos activado el modo de. En construcción. Así que volvemos a nuestra plataforma. Tendremos de venda. Me tiene una nube. Página en construcción. Y desactivamos esto. Listo. Ahora. Actualizamos. Voila. Ya puedes comprar. Vamos a intentar hacer una comprita. Solamente para que veas cómo funciona. Agregar al carrito. Ver carrito. Iniciar compra. Aceptamos. Código. Contacto. Raúl. Mirar. Listo. Completas tus datos. No sé qué. Y. Importante. Recuerda que pusimos un cupón. De lanzamiento. Vamos a ver si funciona. Listo. 30% menos. Ahí está. Completas los datos. Y ya está. Y ojo. Que esto lo hemos hecho. De manera súper rápida. Y con el plan gratuito. Para que tú tengas mayores funcionalidades. Para que puedas elegir más medios de pagos. Para que tengas. Más beneficios. Para que puedas personalizar. Aún más tus diseños. De manera profesional. Te recomiendo. El plan. Básico. Lo mejor de todo. Es que. Con el. Enlace. Que está. Abajo. En la descripción del video. Tú tienes 25% para el plan básico. Entonces. Puedes. Gestionar tus productos. Tu stock. Conectar. Otros medios de pago. Como Paypal. Mercado Pago. Conecta. Y demás. Enviar tus pedidos. Vender en más canales. Como Facebook. Instagram. Conectar. Puedes tener muchísimas cosas. Muchísimas soluciones. Diferentes. Con este plan. E incluso vas a tener. Un 25% de descuento. Vas a poder también. Integrar aplicaciones. Que te van a ayudar. A llevar tu negocio. No solamente tu tienda. Sino tu negocio. De manera. Profesional. Gracias a. Plataformas como. Cliengo. Que es un chatbot. Para e-commerce. Gracias a por ejemplo. Contabilium. Que te ayuda a. Sincronizar tus canales de venta. Online y offline. La verdad que tienes un montón de beneficios. Tienes el 25% de descuento. Tienes aplicaciones. Que puedes conectar. Medios de pago. Pasarelas. Funcionalidades. Que se te abren. Y demás. Ahora. Para quien yo recomiendo esto. Lo recomiendo para personas. Que todavía no tienen un negocio digital. Que les da miedo. Que han vendido alguna vez. Por marketplace. Por mercado libre. Por cualquier otra. Red social. Por ejemplo. Que venden por Instagram. Por Whatsapp. Y que quieren tener algo más profesional. Que quieren tener una tienda. Que quieren comenzar a meterse. En el mundo del e-commerce. Quieren tener una tienda online. Una tienda digital. Gratis. Que no saben dónde empezar. Que no tienen experiencia en diseño. Que no quieren invertir en este momento. Lo cual es totalmente válido. Porque si tú recién. Gracias a un negocio. Lo primero que quieres es vender. Hacer plata. No quieres estar gastando plata. Quieres hacer plata. Para luego. Reinvertirla. Y crecer ese negocio. Pues yo te entiendo. Por eso mismo. Te recomiendo. Que inicies. Si estás iniciando un negocio. Esta es tu mejor opción. Ahora. Si ya llevas tiempo vendiendo por internet. Si te está yendo bien. Vendiendo por redes sociales. Si de repente tienes. Una tienda en mercado libre. Si tienes una tienda. Con alguna otra plataforma. Como Shopify. Como Prestashop. Te súper recomiendo. Tienes nube. Porque el servicio. Para empezar el servicio. Es en español. Es una plataforma. Que se creó en Argentina. Que tiene presencia en México. En Colombia. En los países que hemos visto. Y pronto en más. Tiene diversas integraciones. Tiene plantillas gratuitas. Súper profesionales. Tienes 25% de descuento. Y tienes la escuela de recursos. Donde vimos que tenías. Desde herramientas para la planeta de colores. Tienes artículos de cómo. Mejorar tus ventas. Cómo mandar email marketing. O sea. Tienes. Todo un ecosistema. Para ayudarte a emprender en el mundo digital. Entonces. Ya sea que estás empezando. Y quieras probar una tienda digital. O ya sea que tengas. Ya una tienda digital. En otra plataforma. Y quieras escalar tu negocio. Tener mejores costos. Tener. Mayor posibilidad de integraciones. Mayores automatizaciones. Y sobre todo. Mayores márgenes. Y mayores ventas. Tienda Nube. Es tu mejor opción. Ahora. Si ya estás utilizando Tienda Nube. O después de ver este video. Vas a ir corriendo a crear tu tienda gratis. O con alguno de los primeros pagos. Con 25% de descuento. Déjame en los comentarios. Qué tipo de estrategias. Te gustaría saber. Para escalar tus ventas. Y para posicionar. Tomar que diferenciarle la competencia. A través de tu tienda virtual. Con Tienda Nube. Y recuerda. Si te gustó este video. Dale me gusta. Coméntalo. Recomiéndase a un amigo. Y suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente video.